Al menos 69 mozambiqueños han muerto tras beber cerveza casera contaminada, supuestamente por bilis de cocodrilo, durante la celebración de un funeral en la localidad de Chitima, en la provincia de Tete, informaron hoy los medios locales. Las autoridades sanitarias de Tete, citadas por el diario Noticias, aseguraron que un total de 196 personas han sido hospitalizadas tras ingerir esta cerveza durante los últimos días, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar. La mayoría de los intoxicados eran clientes de un comercio local que vendía pombre, una cerveza hecha de maíz típica de la región, y muchos de ellos la tomaron durante la celebración de un funeral el pasado sábado. Entre los muertos figura la dueña del local y su hijo, que supuestamente elaboraron la bebida que posteriormente fue contaminada, según informaron las autoridades sanitarias a Radio Mozambique, las primeras investigaciones apuntan a que la cerveza fue contaminada con bilis de cocodrilo. Por su parte, la directora provincial de Sanidad, Carla Mose, declaró a esta misma emisora de radio que las muestras de sangre y cerveza han sido enviadas a la capital, Maputo, para que sean sometidas a investigaciones. Es la primera vez que nos enfrentamos a una tragedia de este tipo, afirmó Mose. Por su parte, el gobierno mozambiqueño ha declarado tres días de luto nacional.